Cleber García. Gracias, señor presidente. Creo que Guido Vargas es muy nombrado porque defiende a la clase del transporte y lo hace dignamente porque los transportistas son quienes cuidan a la gente, son quienes mantienen familias enteras en este país, son quienes fortalecen el desarrollo de nuestra patria. Y nosotros no podemos juzgar a los transportistas como algunos asambleístas han pretendido el día de hoy. Nuestro partido respalda totalmente al transporte como una actividad digna del trabajo garantizado en la Constitución y en la ley. Las leyes que nosotros estamos expidiendo deben ser coherentes, deben ser vis a vis de ida y vuelta para la ciudadanía y para los transportistas. Es el caso, señor presidente, de que el bloque que nosotros hemos analizado, de que el PSOE debe asumir el Estado ecuatoriano, no solamente debe estar en negocios lucrativos de algunas aseguradoras y debe dar la garantía a la ciudadanía del país. Las leyes en este país deben ser claras, precisas, sensibles y perfectamente entendibles. Y la Constitución, en el artículo 264, establece claramente que son los gobiernos autónomos descentralizados quienes deben asumir esta competencia. Pero también el artículo 269, si se da lectura, señor presidente, mediante secretaría para poder analizarlo. El artículo 269, numeral 1 de la Constitución, señor secretario. Gracias. Constitución de la República del Ecuador, artículo 269. El Sistema Nacional de Competencias contará con un organismo técnico formado por un representante de cada nivel de gobierno que tendrá las siguientes funciones. Número 1. Segundo, regular el procedimiento y el plazo máximo de transferencia de las competencias exclusivas que de forma obligatoria y progresiva deberán asumir los gobiernos autónomos descentralizados. Los gobiernos que acrediten tener capacidad operativa podrán asumir inmediatamente estas competencias. Hasta ahí lo dispuesto, señor presidente. Secretario, gracias, señor presidente. Es demasiado claro el artículo 269. Y así lo recoge y así votaron algunos compañeros en la COTAG en el artículo 117, donde se cree el organismo del Consejo Nacional de Competencias. Y también el artículo 125 del mismo cuerpo legal establece claramente que se implementará progresivamente. Y es por eso que la Constitución en el artículo 424, con su veña, señor presidente, manda claramente que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otro ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deben mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. Es por eso, señor presidente, que me he permitido hacer una observación para que se añada una transitoria, para que no se cree el caos en el país y se dé viabilidad a la transportación y a los usuarios, que en esta transitoria diga claramente de conformidad a lo ordenado por la Constitución en los artículos 264 y 269 y de manera concordante con el artículo 125 de la COTAG, la competencia exclusiva de los GATS sobre el tránsito y transporte terrestre en sus respectivas jurisdicciones se irán transfiriendo progresivamente y obligatoriamente, obligatoriamente como manda la Constitución. Luego de que el Consejo Nacional de Competencias, como manda la norma, dicta las normas regulatorias nacionales, porque las normas deben ser nacionales no solamente para cada uno de los cantones, tiene que haber un parámetro nacional. Así como cuando los GATS cumplan con los requerimientos que este organismo señale al respecto. Mientras tanto, la Comisión Nacional de Transporte y Tránsito y la Comisión de Tránsito de la provincia del Guaya, Guayas continuarán ejerciendo las competencias señaladas en esta ley. Es una de las transitorias que va a normar para la correcta transferencia de competencias en cada uno de los municipios que lo soliciten. Otro de los puntos importantes también en esta ley, no se ha dicho absolutamente nada, es la transferencia de competencias totales. También el cobro de matrícula, el cobro de licencias, debe ir a los órganos que están solicitando, a los GATS, como lo dispone el artículo 273 de la Constitución. No sea el caso, señor presidente, que pidan la competencia y no tengan dinero alguno para su normal desenvolvimiento. Este dinero entrará en un 100% a cada uno de los cantones donde se cobran las matrículas y las licencias, señor presidente. Muchas gracias, esto va a beneficiar a cada una de nuestras provincias. Muchas gracias, señor presidente.